MÚSICA 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 ¡Gracias! 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 Al lado Sí, la verdad que sí y bueno es una linda carrera y bueno puede cumplir lo que con lo que queríamos Muy buena carrera, espero que la final también sea así. ¿Cómo esperás una final ahí con Juan Martín, tu comprovinciano, que realmente hizo un trabajo similar al tuyo en su serie? Sí, sí, la verdad que va bien. Y bueno, yo creo que todos los pilotos, Juan Coduri, bueno, delgado, que largó allá atrás y pasó, así que va a ser una linda final. Bueno, ¿se piensa en el campeonato, se empieza a seguir sumando parejo o cuando se está ahí se quiere ganar como sea? Y por ahí se piensa, sí, pero es medio difícil pensar de la moto, por lo menos a mí, pero bueno, hay que tratar de no mandarse a ninguna cagada e ir siempre para adelante, pero prolijo. Bueno, ¿se le pasa el trapito y se deja para la final o se toca algo más? Y me gustaría tocar algunas cosas que podríamos mejorar, me parece. ¿No se puede decir qué? No. Bueno, gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a vos.